Humo negro y espeso asciende del jardín de Bruce Wayne con noticias sin confirmar de fuertes explosiones y un extraño tipo de avión visto en el cielo. Alfred Pennyworth, portavoz de Wayne, afirma que son solo hojas quemándose. Pero no se admiten visitantes en la mansión Wayne y la recepción prevista para esta noche en ayuda del zoo de Gotham City ha sido cancelada. Con la ciudad al borde de una ola de crímenes, incluso los animales se ven afectados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.